¿Cómo saber comprender tu querer? ¿Cómo lograr que te fijes en mí? Si ni siquiera has querido mirarme, no puedo escucharme, mujer caprichosa. Es porque te hicieron de piedra o de roca ese corazón. Aunque le llego a tu corazón, te dedico en mi canción. Aunque parece que tú no la escuchas, yo sé bien que fijes por ser orgullosa. Es porque te hicieron de piedra o de roca ese corazón. La, 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 la Y nunca me voy a cansar de repetirlo, que no importa morir por un corazón ingrato, si es por la de la vieja más hermosa del mundo, la de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Y nunca me voy a cansar de repetirlo, que no importa morir por un corazón ingrato, con rondaña romántica y rondaña romántica de Dolores Hidalgo para ustedes. Muchas gracias.